Exitosa. Creo que la base al margen de un discurso o de otro discurso, conocemos que han habido dos sectores. Y ha nacido un solo sector ahora. Yo quiero decirles a la prensa que ya no digan que los yungas están fraccionados. Hoy los yungas están más unidos que nunca. Han podido ser en más de 30 años. Vamos a dignificar a la juventud, porque yo soy ese flejo de la juventud. Vamos a hacer que la juventud cocalera sea digna de admiración de las mayores y del país entero. Lo primero que vamos a hacer es hacer las sesiones necesarias para modificar la resolución 068 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, donde traslada el mercado y la comercialización a la zona de Calajovira. Vamos a hacer modificar para que nuevamente vuelva a la casa grande que es Adepcoca de Patacón. Las bases. Las bases han decidido. Las bases han sido arquitectos de nuestra institución Adepcoca y han decidido seguir construyendo y no seguir destruyendo. Con un sentimiento profundo, una papeleta en la mano, un bolígrafo en la mano, han creado los senderos de la unidad de nuestra institución. Y pues como les digo, ya no hay aquí dos grupos ni tres grupos. Aquí hay una sola Adepcoca que se presenta al pueblo mayoritario de la familia cocalera. Muchas gracias. Y por su parte, Armin Luta, quien es el actual presidente de Adepcoca, se encontraría desaparecido desde ayer. ¡Vamos a potencializar la economía de nuestros hermanos y ungueños! Hemos sido ganadores en cancha, hemos sido ganadores en las ánforas, el voto consciente, la familia cocalera con una papeleta en la mano, con un bolígrafo en la mano y un sentimiento profundo hacia el pueblo, ha decidido el zumbo y la dirección de nuestra Copa Departamental. Y quiero aclarar que esto no es político, esto es el movimiento campesino orgánico sindical que ha tomado su decisión de la gran amplia mayoría. Que se ha elegido democráticamente, de manera histórica, más con el 23.000, casi 24.000 votos. Compañeros, hagan la señal de la Cruz de acuerdo a sus creencias. ¿Ustedes juran cumplir y hacer cumplir el mandato, el estatuto de las bases? Sí, sí, seguro. Si así lo hicieran, Dios y las tres provincias les premien. De lo contrario, los demanden. Quedan posicionados como nuevo directorio de la gestión 2021-2023. Yo soy profundamente agradecido, a pesar que de tanta discriminación, este joven se compromete con el pueblo, porque nunca me he comprometido con esos grupitos que se han llenado los bolsillos. Hoy me comprometo con el pueblo, administrar nuestra empresa de manera transparente y se distribuirá el recurso económico al pueblo, mis hermanos que son ustedes.